Bueno, aquí me encuentro con Lili Bomba de San Lorenzo, pero criada en Estados Unidos, rompió República Dominicana, Colombia, Estados Unidos, y por primera vez se presenta en Puerto Rico y donde más. Pero obviamente, pegaste al mediodía, bienvenida corazón. Ay, muchísimas gracias, estoy muy contenta de estar aquí ya en mi isla, la verdad, bien contenta de darme a conocer acá, dando a conocer mi nuevo sencillo, me enamoré, que se está dando candela aquí por ahí por todo lo que da, estoy contentísima. Pero, tú no vas a cantar hoy. Lili, te compro tu novio. ¿Cómo es eso? Bueno, tú sabes, a veces a las mujeres nos gusta regalar a los hombres, entonces yo se los compro, porque yo no lo que sabe. Ay, mi madre. Bueno, ¿para contrataciones? Para contrataciones nos vamos al 407-955-3089 y estamos también en Twitter, en Instagram, en Facebook, arroba Lili Bomba. Pues Lili Bomba, queremos que explote esto aquí, así que lo dejamos con Lili Bomba. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Gracias!